¿Cómo vamos de tiempo? ¿A que te des sueño? Eh, por ahora bien. O sea, tenemos de margen hasta llegar y a lo mejor aprovecho y ya me quedaré por Blackwater, ¿sabes? Vale. Sí, es lo que te he dicho, que en verdad teníamos más tiempo de lo que parecía, solo que por si acaso, ¿sabes? ¿Y tú creer que hoy despertar más tarde o...? Eh, yo creo que no, eh. Vale. Creo que no, creo que no. De todos modos, cuando se me pase todo el tema personal de... Papeleos. De papeleos y cosas así, avisaré. Vale. Y lo más probable, por lo que me has dicho, es que pueda avisar directamente por... Por una nota en el propio... En el propio sitio. Vale. A ver, igualmente ya sabes dónde vivo, ponme una notita ahí y yo también. Sí, eso también, es verdad. Yo voy a tener que enseñarte a rastrear, ¿eh? Ya no... Ya no personas, sino criaturas. A ver, estaría bien. Porque anda que haber pasado por delante de... Un tremendo bicho antes y no haberme dado ni cuenta. Por lo que veo, no... No son muy afines al agua, ¿eh? ¡Mierda! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale. A ver, que acabo ya de ser enormemente miedo al agua. Esto poco a poco se le va quitando el entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 También funciona Dar viajes Literalmente recorriendo Medio país Yo sobre todo es porque Cuando te tiras al agua Es muy poco probable Que alguien te vaya detrás ¿Qué no? ¿Te imaginas? Te tirabas al agua y vayas detrás Estaría gracioso No, pero no sé Por ejemplo Una pequeña barca ¿Sabes? Te quedas en mitad del lago Entre Roads y Blackwater Y como mucho Alguien te puede ver con binoculares O yendo con otro barco Pero Hay paz Y eso hay veces que Que falta Hoy no he estado viviente No vuelto así en el mismo Desde que has estado en la nieve A ver cuánto me da por cada cosa Vamos a ver Es que me da 100 dólares Por este caballo Es que me renta la verdad Bueno pues ya sé Cuando necesites Es que son 100 adaptar O 100 vender O Bueno Fue bonito Mientras Cuando quieras te acompaña A conseguir otro Pero este se queda aquí Exacto Tome 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 Señor Joder 100 dólares Al final Al final me pongo a tomar caballo Pues yo eh Joder Hostia puta Madre mía eh Cuida Ese caballo costaba más que mi casa Joder En fin Bueno a Blackwater Sí Vamos Queda venderla Esta delante A ver cuánto Por aquí A la izquierda Había para entrar Directamente Creo Susto Me ha dado No Para que no te preocupes Escuchame Ese salto Que has dado Me encanta De morros Contra la piedra Ví que sí Sigue así Hijo mío Muy bien Dale tú Pues como tiene que ser Como tiene que ser Chau Más ¡Gracias! ¿Qué has dicho? Perdón. Estamos de vuelta. Sí. Fue un... Paseo curioso. Cuanto menos. El historio europeo. Joder. No, no sabía yo que la nieve estaba tan movida. Es que quería pensar que iba a haber tanta casualidad de que, bueno, se iban a despertar todos de golpe. Sí, sí. Como que de repente iban a decir... ¡Hostia, es verdad! ¡Pero si esto es una base! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, hay que despertar! Mira. Buena hora esta para despertar 35 personas ahora armadas. Sigue el caballo que es el rival al tuyo ahí de pie. Eso parece. Madre mía. Que si él quiere estar ahí, que ahí se quede. O sea... A ver si su dueño no lo recoge. Exacto. Bueno, ahí hay uno exactamente igual que el... que el tuyo. Ah, pues mi... O sea... Oye... Alguien tiene exactamente tu mismo gusto para la montura incluso, ¿no? Da. Empiezo... Empiezo a creer que... que hay gemelos, eh... en los caballos. Vale, ven, baja. Mmm, voy. Veme. La mitad de lo de la piel del alce, que me ha dado 20. Ah, perfecto, pues. Muchas gracias. Nada... Uy. Como que ahora no me puedo mover. Como que tengo algo en los ojos así, triangular y... Ah... Espera. Vale, creo que Mira, tú te vas a ir a dormir, ¿verdad? Yo creo que también tengo que dormirme de... No me jodas. Bueno... Eh... Pues un placer, eh. Igualmente un placer, a ver si se repite. Venga. Está re atenta, a ver si aparece una nota porrae. Sí, sí, sí. Descansando. Igualmente. Me he dormido aquí en medio de la calle. Con permiso. Sí, sí, sí. Chao. Ah, ya recibí... Mira, yo me voy a tirar al lago a nada. Ja, ja, ja. Bueno, pues mucha... Mucha suerte con tus cosas. Ja, ja, ja. Gracias. Es que tengo problemas así como trices a veces. Ja, ja, ja. Pero bueno. Me doy cuenta, me doy cuenta. Suerte con el papeleo. Igual voy a lavar caballo y a dormir un rato también. Venga. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Voy a cambiarme de ropa. Y nos vamos. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí va, gente. Yo... Me voy ya. Ja, ja, ja. Ha estado entretenido de cojones. Las cosas como son. Hasta chachi, hasta chachi. Eh, también me alegra dar una vuelta porque llevo estos días estando solamente de servicio. De vez en cuando viene bien que los personajes no sean tan planos. De... Este es el policía. Y ya. Yo me voy ya. Hoy no entro más porque esta noche tengo concierto. Llevo toda la semana de conciertos. Mañana... ¿Hoy qué es? Mañana es viernes. Mañana, en teoría, sí que entro por la noche. Y pasado mañana no porque hay otro que es un remember... No me acuerdo qué. Eh... Como podéis apreciar en mi... En mi voz. Menos mal, yo... Tengo el cuerpo más o menos acostumbrado. Pero... Eh... Estoy sufriendo. Con esto y un bizcocho ya tenemos para la noche. Muchas gracias por haber estado por aquí. Y eso que ya no roleas por las noches. Porque llevo desde el... No me acuerdo qué día de la semana. Que... Que hay festivales. Donde vivo. Eh... Y... Ayer, por ejemplo... Eh... Hubo uno de... Cierto... Grupo... Eh... Me gusta mucho. ¿Vale? Y suele cantar... Tengo la raja de tu falda... Yo... ¿Sabes? Tuvo un piñazo con un sea panda... ¿Sabes lo que te...? ¿Sabes lo que me quiero referir? Y yo como... Como buen... Eh... Eh... Coco. Las cervezas son más importantes que yo, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Es que... Eh... Es que enti... Entiéndeme Eloy.